Capítulo 6, El creador del sol. El maestro supremo del sol. Y en el capítulo anterior, el glatoani se le veía como loco por matar al caballero de ocelote, debido a eso recurrió a Tlenore, el caballero plateado del chaneque, un tipo que es capaz de robar el tonal y un espíritu de una persona que está asociada con su día de nacimiento, y con éxito lo logró, ahora Jaime se encuentra en peligro de morir, mientras tanto este caballero de plata aún sigue en el lugar de los hechos jurando asesinar a María, Jessica, Juan y Jason, ¿qué sucederá si no logran recuperar el espíritu de Jaime? María. Devuelve el alma de Jaime. Tlenore. Lo siento hermosa, no hay nada que se pueda hacer. Jessica. Entonces haremos que se haga, cuerno de venado. Jessica. Jessica lanza un gran ataque de rámpago morado pero Tlenore logra cubrirse con su escudo semisíquico. Jason. Debí suponerlo, los caballeros de plata creo que manejan ataques semisíquicos. Juan. Eso no será impedimento, gran mordisco de tiburón. Lanza un tiburón gigante que está dispuesto a morder a Tlenore, aunque esto no hace efecto. Tlenore. Pobres chicos tontos, mientras ustedes quieren averiguar si Jaime tiene salvación, él se está muriendo, se ríe a carcajadas y desaparece. María. Enojada no puede ser. Juan. Tranquila, María. María. Enojada como quieres que esté tranquila. Yo estaba inconsciente, y no hice más que ser un estorbo para él. Jessica. Eso no es cierto, él hizo su deber como caballero. Jason. Bueno, ahora debemos averiguar cómo salvar a Jaime. María. No tengo idea de cómo podemos salvarlo. Jessica. Tengo una idea, vayamos con mi maestra. María. ¿Crees que nos pueda ayudar? Juan. Los maestros, son buena opción, pero no podemos ir a Teotihuacán, si alguien nos llega a ver seguro terminarán por rematar a Jaime. Jaime está inconsciente, su cuerpo comienza a tornarse gris, como si estuviese perdiendo el color en esta vida, mientras que su armadura de desensamblo de Eli se convirtió en un rombo de rubí. Los demás chicos también transformaron sus armaduras, la de Jessica se convirtió en un arete, la de María se convirtió en un brazalete, el de Juan se convirtió en un anillo y el de Jason se convirtió en un cormillo. De pronto los chicos se quedan esperando en las orillas de Teotihuacán mientras que María tiene a Jaime reposando en sus piernas mientras ella está en una posición arrodillada y recargada en un árbol, el caballero de Ocelote sigue sin reaccionar, mientras que Juan y Jason realizan la tarea de protegerlos. De pronto llega Jessica con su maestra, Luzma, la reina relámpago. Jessica. Chicos, he llegado. Les presento a alguien, ella es mi maestra. Juan. Sorprendido vaya, se ve joven y, es hermosa. Jason. Sorprendido wow, esta chica es muy bella. ¿Qué armadura posees? Luzma. Hola chicos, mi nombre es Luzma, hace un par de años me concedieron el título de caballero, pero no me entregaron nunca mi armadura. María se da cuenta de la presencia de Luzma y le grita. María. Luzma ¿qué haces aquí? No te esperaba ver en estas circunstancias. Luzma, emocionada vaya, mi pequeña hermosa está aquí. Todos los presentes, inclusive Jessica se quedaron sorprendidas por ese comentario. Jessica. Pequeña hermosa. Juan. Eso se escuchó muy raro. Jason. ¿Acaso ustedes, Luzma no piensen nada malo, simplemente es que la quiero como a una hija? Corre y abraza a María y las dos comienzan a llorar de la emoción. Luzma hija, ¿qué pasó? María. Después del combate que tuve, quedé inconsciente, y hace un par de horas el glatoan y mandó a asesinar a Jaime, es el chico que está inconsciente en estos momentos. Luzma ¿pero qué le pasó? María. Un caballero de plata, quien posee las habilidades de Chaneke, al parecer le robó su espíritu. Luzma, asustada no puede ser. Debemos buscar a una sacerdotisa, ella debe hacer un ritual para corregir su día de nacimiento. Jessica maestra Luzma, ¿pero acaso existen todavía sacerdotisas? Luzma no lo sé con certeza si de alguien, pero debemos ir a una de las cuatro orillas de Teotihuacán, ahí es en donde encontraremos a esa sacerdotisa, pero les advierto una cosa, corremos mucho peligro, por eso les pediré que todos porten sus armaduras de una vez, inclusive que vistan a Jaime. Jason. La armadura se desensambló de él automáticamente después de perder su espíritu. Juan. Creo que lo mejor es que Jessica y María lleven a Jaime mientras que nosotros les haremos guardia, ¿les parece? Jessica. Me parece bien. María. Estoy de acuerdo. Luzma no se diga más. Vayámonos. De pronto los cuatro caballeros de bronce se vistieron con su armadura, mientras que Luzma iba enfrente del grupo, después de un largo recorrido, estos chicos logran llegar a un área que no sale en los mapas de Teotihuacán, se ve un pequeño pueblo fantasma, recorren todo ese pueblo y al llegar al final logran ver una pequeña casa. Luzma hemos llegado, de pronto siente la presencia de alguien, y logra evadir una lanza. Chicos tengan cuidado. De pronto aparecen caballeros de cobre, pero esta vez tienen la fuerza de caballeros de plata. María. Se ven aún más poderosos. Jessica. Creo que porque ellos son la élite de los caballeros de cobre. Juan. Eso es ridículo, colmillos de tiburón. Jason. Te acompañaré. Colmillo de coyote. Comienza una pelea pero después de varias técnicas, los caballeros de tiburón y coyote están exhaustos, cayendo al piso. Luzma creo que entraré en acción. De pronto se escucha una voz gritando. Ráfaga violenta. Todos los caballeros se quedaron sorprendidos pero Luzma sonrió. Luzma maestro Tanaka. El denominado creador del sol ¿por qué no me advirtió que nos iban siguiendo? Tanaka. Lo siento Luzma, no creí que se me fuera a salir de control, eran igual de resistentes y veloces que unos caballeros de plata. Luzma se me hace raro, ¿quién les daría esos poderes maestro? Desde lejos María y Jessica se quedaron platicando. María. Vaya, para que Luzma le diga maestro a alguien es porque si lo es. Jessica. Ríe un poco, mi maestra si es, cuando alguien se merece semejante respeto, se lo da. Volviendo a la conversación de Luzma y Tanaka. Tanaka. He oído que el glatoani está conspirando en contra de mi alumno, ¿o me equivoco? Luzma, sorprendida ¿acaso el ocelote es su alumno? Juan. Sorprendido. ¿Qué? ¿Cuánto poder en ese maestro? Jason. Vaya, creo que mi maestro no era el único poderoso. Tanaka. Chicos, metan a Jaime en la casa, y acuéstenlo en la cama de piedra, ahí haré el ritual. Jessica. Sí, maestro. María. ¿Cómo usted orrene? Se acercaron más caballeros de cobre a atacar mientras que Juan y Jason se preparan para recibir el ataque, Luzma Gran Escarcega. Uso su técnica pero a comparación de los relámpagos morados de Jessica estos eran dorados. Tanaka. Chicos. Necesito que cuiden a las chicas y a Jaime, es de suma importancia que no salgan heridos ninguno de ustedes. De pronto Jason y Juan se meten a la casa del maestro Tanaka, y aparece un caballero de plata. Cayetano. Hola. Mi nombre es Cayetano, soy el caballero plateado de Kenametsin. Tanaka. Kenametsin, esas criaturas son unos gigantes en la mitología azteca, espero y no solo tengas una constelación fuerte. Cayetano. ¿Acaso quieres morir? Tú, que no eres un caballero. Luzma entonces me enfrentaré a ti, no tengo armadura pero soy un caballero también. Cayetano. No me quieran tomar el pelo, golpe terrestre. De pronto antes de que ese golpe que agrietaba todo el suelo lograra hacer contacto con Luzma y Tanaka, ellos dos movieron muy rápido, a una velocidad que ni los caballeros de bronce y los caballeros plateados podían percibir, y Cayetano recibió dos fuertes golpes en el diafragma el cual le causó una serie de rupturas en su armadura. Cayetano. No puede ser, vengo por el caballero de ocelote. Me enviaron a asegurarme de que muriera. Tanaka. Lo siento, pero solo pasarás con él, a través de nuestro cadáver, pero eso no pasará. Cayetano. Cierra la boca. Comienza a correr hacia la casa pero... Tanaka. De acuerdo, te venceré, acabas de huir de un combate. Te demostraré por qué me llaman el creador del sol. En vestida de jaguares. De pronto comenzaron a salir bastantes jaguares en forma de fuego embistiendo a Cayetano causándole la muerte. Luzma wow, maestro, eres el mejor. Tanaka Luzma, necesito un favor tuyo. Luzma diga, maestro. Tanaka. Necesito que los cuatro chicos comiencen a concentrar su cosmos, que lo concentren en una mano, y cada uno estará poniendo su mano en un codo y otros en una rodilla de Jaime. Luzma es muy grave el asunto, ¿verdad? Tanaka. Me temo que sí, pero no dejaré que Jaime muera. De pronto aparece el caballero de chameque. Lenore. Lamentablemente, llegué a que él muriera. Tanaka. Caballeros de bronce, vengan a combatir a este caballero de plata. María. ¿Acaso piensa hacer solo el trabajo? Luzma María, hacemos lo que mejor sea para ustedes, estarán en menos riesgos si combaten a este tipo. Jessica. Pero maestra, Tanaka. Espero y respetes nuestra decisión. Juan. La respetaremos. Jason. Después de todo ustedes son los maestros. De pronto los caballeros de bronce comienzan a ejecutar movimientos para alejar a Lenore, mientras que Luzma y Tanaka entran a la casa a curar a Jaime, mientras tanto, del lado derecho, Luzma pone su mano izquierda en el brazo de Jaime y la mano derecha en la rodilla izquierda de este, mientras que Tanaka hace lo mismo del otro lado, comienzan a concentrar más su cosmos, y logran entrar al sueño de Jaime. Jaime. Maestro Tanaka. ¿Qué hace aquí? Tanaka. Debes vencerme en un combate. Jaime. ¿Está usted loco? Yo jamás me compararé con su poder. Tanaka. Si no lo haces, morirás. ¿Logrará Jaime vencer a su maestro y poder regresar a la vida? No se pierdan el próximo capítulo y en el capítulo siguiente será un giro en el tiempo.